Miren, el primer tema que les voy a compartir a ustedes el día de hoy es una denuncia, una denuncia muy grave que me han hecho llegar unos amigos, vi a un amigo mío de muchos años, se me han acercado unos empresarios, unos empresarios que ellos se apersonaron a mi oficina, me llevaron una serie de documentaciones que estoy todavía profundizando, investigando, evaluando, pero yo quiero compartir con ustedes esta denuncia que están haciendo estas personas porque me parece que es algo muy grave y que el presidente de la república tiene que poner cartas en ese asunto. Sucede que hay un señor que se llama Carlos José Ten, que es el director de Codopesca. ¿Qué sucede? Según cuentan estas personas, ellos tuvieron el interés, son dominicanos que se fueron a la diáspora, se fueron a Estados Unidos a trabajar como muchos dominicanos y después de muchos años deciden retirarse de retirada en el país y vienen a hacer algunas inversiones en esa retirada que vienen a hacer al país. El caballero de esta pareja se dedicó, según me cuenta, desde muy niño al tema de los mariscos. Él trabajaba como en muelle, bregando con mariscos desde muy jovencito, desde los siete años. Y entonces dedicó toda su vida a eso, tuvo negocios en Estados Unidos de pescadería, vinculada a este tema. Y entonces ellos parecen que influenciados por esa labor que fue a la que él se dedicó, deciden venir al país a invertir en el tema de la pesca, que es un tema de la producción de peces que no está muy desarrollado. Nosotros siendo una isla y que pudiéramos quizá aprovechar más esas condiciones naturales que tenemos, pues ellos vienen, tratan de gestionar un proyecto de crear estos estanques para crear peces y hacen unas inversiones grandísimas con inversionistas que ellos trajeron. Ellos consiguen una concesión por 15 años de un proyecto que estaba abandonado en Asua. Oigan esto, Víctor. Y entonces ellos, según me cuentan, invierten en ese proyecto más de 500 millones de pesos para poner todo aquello que estaba abandonado en condiciones de funcionar. Pero le dan una concesión para administrar ese proyecto de 15 años y una gracia de 5 años para poner el proyecto en marcha. Para que ellos hagan todas las inversiones, todo lo que hay que hacer para empezar el proyecto. Bueno, pues me cuentan ellos que ellos hacen todos estos esfuerzos, todas estas inversiones. Ya está el proyecto con 14 estanques, que en cada estanque, en el estanque que menos peces había, o los pececitos pequeñitos que son para criarlos, ya había 9 millones de esos. No recuerdo la terminología que se le dice, galapines me parece. Pero ya tenían el estanque que menos tenían 9 millones de estos pececitos para criarlos. Una infraestructura, empleado fijo, pagándole TCS a los empleados, sus empresas por las reglas. Pero hicieron paralelamente a eso una inversión en la avenida Las Américas, en la autopista Las Américas de una zona franca, para exportar mariscos a Estados Unidos, donde invirtieron más de 30 millones de pesos. Y ya tenían todo listo para producir y exportar y también comprarle a otros productores. Pero dentro de ese contrato que ellos firmaron, se establecía que ellos tenían como parte de la responsabilidad social de esta empresa que donar un millón de estos peces a productores pequeños de la zona, para que también pudieran incentivar la producción en la región, en la zona de Azoa, de Alvines. Hermanos, pues la gente hace todo esto, invierten más de 500 millones de pesos, tienen ya empleados fijos pagando TCS, invierten 30 millones en Las Américas. Oh, ¿qué pasó? Llegan las elecciones en julio del 2020, se da el cambio de gobierno, pasa un año y en septiembre del 2021, señor presidente, oiga esto, cuando ya estas personas que tienen cinco años invirtiendo todo esto y desarrollando este proyecto, Víctor, mandan la invitación de la inauguración del proyecto ya, para arrancar. Envían a Codopesca, según me dicen ellos, una solicitud de que Codopesca vaya a buscar los primeros 100 mil alevines del millón que ellos tienen que entregar para regalárselo a los productores de la zona. Y ellos se encuentran extraños que Codopesca ni les responde, ni va a buscar los peces regalados que ellos iban a donar. O sea, no se interesaron en ir. Ellos se encuentran raros, pero siguen adelante con su proceso de lanzamiento del proyecto, a lo que invitan al director de Codopesca, a las autoridades de la provincia, porque es un proyecto grandísimo que iba a generar de manera directa casi 100 empleos en la provincia de Aso. Oigan esto. Víctor, el proyecto estaba para lanzarse el 21 de octubre del año 2021. ¿Por qué tú sabes lo que ocurrió? Que el 12 de octubre irrumpió un convoy militar al proyecto. Irrumpieron una serie de hombres armados, militares, diciendo que eran de Codopesca. Y se quedaron con el proyecto. Invadieron el proyecto. Que eso no se iba a desarrollar. Que eso no era así. Que eso, óyeme esto, después de la cantidad de dinero, de años de sacrificio que esta gente habían hecho. Y entonces, eso quedó ahí destrozado. Todos los peces que había se desaparecieron. Ahí está el proyecto abandonado desde el año 2021. Desde octubre del año pasado. Militarizado todavía, según me cuentan ellos. Oigan esto, pero todo eso que yo les estoy diciendo es porque vi contratos, documentos, cartas que ellos me mostraron. Tenían una carta de intención de una empresa norteamericana de venir a invertir más de 5 mil millones en la zona de Asoa. Para hacer unos barcos pesqueros y desarrollar en esa costa ahí un tema de ese mismo negocio. Y, ¿ustedes saben por qué se cayó eso? Porque Codopesca le dijo que ellos podían entrar a esa empresa, desarrollar ese proyecto, pero si era a través de Codopesca. No a través de la empresa de ellos. Oigan, oigan esto. Lo más grande de esto es que ellos, yo cuando pregunto, pero ¿y por qué este enseñamiento? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, me dicen ellos que ellos no saben. Pero que lo único que ellos infieren es que hay un choque de intereses porque el señor Ten tiene un proyecto similar a ese, pero en Baní. Oye esto. No, personal. Personal. Y cuando yo le digo a ellos, pero ¿cómo así? ¿Cómo que el director de Codopesca tiene un proyecto similar a ese, pero en Baní? Me dicen, sí, pero no es que yo me lo estoy inventando. Entra a su declaración jurada de bienes. Mírala aquí, me la llevaron. En la declaración jurada de bienes del director de Codopesca, él tiene las empresas que las reportó, que se dedican a un proyecto de ese tipo, pesquero, de producción de peces. Oye esto. Hermano, y ahí están esa gente ahora que fueron donde Limber Cruz a hablar con Limber Cruz. Y Limber Cruz le dijo, yo no sé de eso, eso es de Codopesca, yo no tengo que ver con eso. Oye, que él no sabe de eso. Cansado de mandarle mensaje al presidente, una persona que según establecen ellos, ya habían invertido en ese proyecto más de 500 millones de pesos por un lado, 30 millones de pesos en la nave de las Américas, con esa carta de intención de traer a su inversionista. Y ahora nadie le da respuesta en el gobierno. Entonces yo quisiera hacer un llamado al presidente de la República, mis amigos que le pasan los informes, los audios, pásenle este. Porque eso es algo muy grave para la seguridad jurídica de este país, para los inversionistas que quieren asentarse aquí. Ustedes conocer un contrato legal con el Estado. Ustedes conocer una inversión de ese tamaño. Y que los argumentos, porque yo le pregunté, pero ¿qué le argumentan ellos? ¿Qué le dicen? ¿Por qué le militarizaron el proyecto? Porque, no, ellos no nos dicen nada, que ese proyecto no va ahí. Y lo que nosotros inferimos es que es porque el director de Codopeca tiene un proyecto similar en Baní. Pero tú te puedes imaginar esto. Gente que se pasó la vida trabajando en Estados Unidos, gente honesta, que vuelve a su país, a creer en su país, a invertir, a generar empleo, a generar riqueza, y que desde el propio Estado se le haga algo como esto. Y no hay una respuesta, y no hay a nadie. Yo hasta le dije, digo, pero ¿alguno de ustedes es ciudadano americano? Y la señora me dijo, bueno, sí, yo soy ciudadano, mi esposo es residente. Digo, pues vaya a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, busque ayuda en la embajada, busque, porque esto no puede ser una cosa así a lo loco. Porque si eso es la gente que tiene esa inversión de ese tamaño hecha, imagínese usted, un simple ciudadano. Entonces yo quiero hacer primero un llamado al presidente, al ministro Paliz, a quien esté oyendo este programa, para que dé una explicación de este caso. Y me gustaría incluso hablar con el señor de Codopesca, con el señor Ten, para ver su versión de los hechos, ¿verdad? Los micrófonos quedan abiertos, el programa, nosotros, porque esta es la versión que me han dado estos empresarios. Pero me han dado la versión no de boca, con papel en mano de todo lo que yo le he dicho hoy. Con papel en mano, pero no con papel en mano. Con video de los militares que están en su proyecto, que no lo dejan entrar. Con video del día de la agresión, con video, todo documentado. Entonces a mí me gustaría que el director de Codopesca, que la presidencia de la república, o que alguien nos explique, cómo esta gente que ya tenían generado de manera directa, más de 30 empleos en Azoa, que se proyectaba generar, ya cuando abriera, más de 100 empleos directos, que tenían unos inversionistas para tener barcos pesqueros en la zona de Azoa, generando más de 500 empleos directos, y que han invertido 500 millones por un lado, 30 por otro, nadie le dio una respuesta. Entonces, dejo aquí la denuncia, para que la presidencia, ojalá que en las próximas horas alguien haga una aclaración, o el señor de Codopesca, dé su versión de los hechos, pero esto es algo muy grave que atenta contra la seguridad jurídica y la inversión en este país. ¡Rumbo de la mañana!